Soy un adicto al dinero, me críe con lo que leo Y si la ves conmigo, tiene grandes estroceros Par de miles, casi lo supero Pállemela como todo y nunca me vengo primero Soy un adicto al dinero, me críe con lo que leo Y si la ves conmigo, tiene grandes estroceros Par de miles, casi lo supero Pállemela como todo y nunca me vengo primero En el punto la van la nave a lo que me voy a vestir Se copian del king, quieren vivir como hombre La clopeta en la cintura, siempre ando a la segura Te me pegas y no hay cura de lo que te van a hacer Fui no nada humilde cuando me da convertible Las manos en el deportivo convertible Te desconectamos los fusibles La pasajera tiene ese culo cabrón No siento presión, yo lo mato en el juego como Pippen Y tu mamando de los bleachers Tengo una peli negra que se la bebe conmigo Adicta al dinero, juntos somos un peligro Soy un adicto al dinero, me críe con lo que leo Con lo que hiciera ver conmigo Tiene grandes estroceros Par de miles, casi lo supero Pállemela como todo y nunca me vengo primero Soy un adicto al dinero, me críe con lo que leo Con lo que hiciera ver conmigo Tiene grandes estroceros Par de miles, casi lo supero Pállemela como todo y nunca me vengo primero Lo hacemos hasta el amanecer Y a la noche mami de gig Contando hasta el amanecer Y a la noche la goberné Contando hasta el amanecer Y a la noche la goberné Salimos a la calle, el Josejo no va a dormir Prende un blunt, pero no fuma Ella quiere que le dé un trago Par de gacha y le doy para abajo Soy un adicto al dinero, me críe con lo que leo Con lo que hiciera ver conmigo Tiene grandes estroceros Par de miles, casi lo supero Pállemela como todo y nunca me vengo primero Soy un adicto al dinero Quisiera ver conmigo Par de miles, casi lo supero Pállemela como todo y nunca me vengo primero Pállemela como todo y nunca me vengo primero Chau, 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 chau Chau, 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 chau... Cálleme, chau... Chau, chau, chau... Gracias.